El Corazón de la Tierra Tiene hombres que le descargan La Tierra es muy anciana Sufre ataques el corazón En sus entrañas Sus volcanes laten demasiado Por exceso de odio y de lava La Tierra no está para muchos trotes Está cansada Cuando entierran en ella Niños con metralla Le dan arcadas